La castaña es típica del otoño, como típica es esta imagen a estas alturas del año. Carritos de castañas recorren las principales calles de nuestras ciudades y a su paso va dejando ese olor tan característico como agradable que nos anuncia que es época de abrigarse. Sergio lleva 52 años ejerciendo de, como él dice, cocinero de las castañas y es un firme defensor de su producto. Para mí la castaña es un producto riquísimo, natural, un producto que no lleva química ninguna, no lleva ningún adictivo, es un sale del árbol, se asa y nada más. Pero no solo asadas en la cocina, las castañas tienen múltiples posibilidades. En la función de la cocina, pues, facendo fariñas, facendo postres, facendo salados, es muy nutritivo, es completo. Puedes hacer tanto una crema de castaña como aplicarlo en una ensalada morna, como una guarnición de las carnes, como un recheo. Estos días la castaña es uno de los ingredientes estrella de restaurantes como Abastos 2.0. Este local compostelano sorprende cada día sus comensales con un menú diferente, basado en los productos que a diario se encuentran en el mercado. Ahora es tiempo de este manjar de otoño. Ten 12, ten bocado, se está bien cociñada, pues, ten la textura, y luego también ahora está empezando a perder esa humedad de semanas anteriores, se está poniendo fuerza y sabor. Y para los más golosos, a Eva, una receta que seguro les abrirá el apetito. Imos facer un postre de castaña con chocolate queixo de febreiro. Por una parte, imos facer unha espuma de chocolate. Esta espuma levará a clara de ovo, levará a tona e levará a chocolate. Luego, por otra parte, imos asar castañas, ímoslas pelar e imos facer un caramelo. Luego, ponemos a mezcla que fixemos coa tona, a clara e chocolate. Luego, final, remotaremos o plato con un toque salino, coqueixo cebreiro, e un postre, bueno, así de outono, templado. Y a juzgar por su aspecto irresistible.